¿Qué es el Consejo de la Cautelar? En el tema del traspaso del hospital de Huilde. ¿Cuál es tu opinión, José? Yo vengo sosteniendo lo que dije con mi condición de concejal. Tuve que votar el no del traspaso del hospital municipal de Avellaneda a la órbita de la provincia. Y en este caso vinimos con unos vecinos inquietos y atentos para ver qué va a ocurrir con nuestro único hospital municipal. Estamos aquí acompañando a los trabajadores. ¿Confías en la justicia? Absolutamente. Yo creo que hay elementos sobrados para poder garantizar que el hospital siga perteneciendo a la órbita municipal. Y creo que esos elementos van a ser que el juez tenga que fallar de la manera que corresponde. A tal punto que, entre otras cosas, yo estaba viendo que, por ejemplo, se había conformado una comisión evaluadora para hacer este traspaso. Nosotros como musicales jamás pudimos tener acceso a conversar o a ver si pudimos poner esa comisión evaluadora. Y hoy nos encontramos que incluso hay hasta varios miembros que integrarían esa comisión que ni siquiera firmaron su aceptación al cargo. Así que ya partiendo de ahí, si no hay comisión evaluadora, mal puede haber una resolución final de forma positiva en base a lo que quiere el municipio. Bueno, ¿notás que hay desesperación en el municipio con este tema que de alguna manera se le fue de las manos? Sí, yo creo que ellos jamás pensaron que iba a haber una resistencia vecinal de la manera que hubo. Y pensaban que entre gallos y medianoche iban a poder efectivizar esta barbaridad que pretenden hacer. Hoy es la situación que yo creo que sí. De hecho, el concierto de la situación.